Desde hace miles de años, los pueblos originarios cuidan de esta tierra, la madre tierra que con la ofrenda se alimenta, y a cambio ella nos regala contenta el fruto que alimenta. Cuando en la historia aparecen los grandes hacendados, robando tierras por todos los lados, someten a la gente, a nuestros hermanos, a la madre tierra, destrozan su entraña, de donde vida emana, entiendes señor terrateniente, abre tu mente, cuida su interés, de grande burgués, lastimando madre tierra por plata, que actitud tan ingrata. Jalaya Pachamama, llama quechua saimaras, Jalaya Pachamama, llama pueblo guaraní, toda la fuerza está en ti. Oiga señor hacendado, ¿por qué no nos sentamos y charlamos? ¿De dónde cree que sale su alimento? ¿Por qué no analiza y se mira al espejo? ¡Pendejo! Deja que del gran supermercado, de su cuenta del banco, a la que riega con el sudor del hermano, para que usted lo sepa, para este lado del planeta, La Pachamama, es la madre que alimenta, yo sé que esa idea te revienta, por eso nos apuntas con tu metralleta. Jalaya Pachamama, llama quechua saimaras, Jalaya Pachamama, llama pueblo guaraní, Toda la fuerza está en ti, dueño de la hacienda, pero no de mi conciencia, que grita tus atropellas, para que el mundo te entere de ellos, con tu estatuto autonómico, solo cuidas tu poder económico. Te están cerrando los caminos, por eso es que sientes escalofríos al hermano originario, torturas y explotas, por eso crees que tienes, bien puestas las pelotas, ganadero latifundista, impones política esclavista, pero si fíjate así, la tierra te va a comer a ti. ¡Llama a pueblos originarios! Jalaya Pachamama, llama quechua saimaras, Jalaya Pachamama, llama pueblo guaraní, Toda la fuerza está en ti, Jalaya Pachamama, llama pueblo guaraní, Chama, 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 chama.